Un autobús de transporte foráneo y un tractocamión protagonizaron un fuerte choque en la autopista de Occidente la mañana de este lunes, informó, a través de su cuenta de Twitter, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán. Tras el fuerte choque en la autopista de Occidente, la dependencia estatal dijo que el saldo es de, al menos, dos personas muertas y nueve lesionados. Nos trasladamos hacia la autopista de Occidente sobre el KM272 más 900, para brindar apoyo a personas lesionadas por accidente entre camión de pasajeros y tractocamión. Preliminar de nueve personas lesionadas y dos fallecidas, compartió la dependencia estatal a través de la red social. Según los primeros reportes, en el fuerte choque en la autopista de Occidente, el autobús de pasajeros y el tractocamión impactaron de frente. El choque a la altura del kilómetro 272 más 900, en las inmediaciones de Jiquilpan, causó el cierre de la circulación en la autopista de Occidente. En la zona donde se registró el fuerte choque en la autopista de Occidente en el citado municipio michoacano, se encontraban paramédicos, así como personal de la Fiscalía Regional, peritos de tránsito y de la Coordinación Estatal de Protección Civil de la entidad. Por otro lado, se presume que el autobús de pasajeros provenía desde la ciudad de Tijuana y pertenece a la línea TAP Plus, Transporte del Pacífico, asimismo el tractocamiones de la marca Kenwood está marcado con el número económico 2184. Finalmente, la Secretaría de Gobernación de Michoacán confirmó las acciones del personal de protección civil junto con instancias federales en el lugar del fuerte choque en la autopista de Occidente que, hasta el momento, ha dejado como saldo a dos personas muertas y nueve más lesionadas durante la mañana de este 2 de diciembre.